Leonardo Silva Revisorio 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 Hace dos años y medio he estado en un escenario muy diferente. Es 2013 y estoy en Libia. Soy una de las personas más jóvenes en obtener este puesto en mi organización. Una ONG, Premio Nobel de la Paz, cuya labor limpiando campos de minas y destruyendo arsenales de armas ha beneficiado directamente a más de 16 millones de personas. Mi responsabilidad en Libia era establecer relaciones con la comunidad y con la sociedad civil. Pero esto acabó siendo algo complicado. Libia era un país un tanto especial. Libia era un país que acababa de salir de 42 años de aislamiento. Libia era un país donde hasta la revolución del 2011 no existía un sentimiento de unidad nacional. Y Libia era un país donde las asociaciones se habían considerado una amenaza al régimen. Y de hecho, Gadafi había aprobado leyes para evitar que la sociedad civil floreciera. Supongo que con este panorama se estaréis preguntando que cómo me fue. Pues no muy bien. La verdad es que fue un fracaso estrepitoso. Sin embargo, mi experiencia en Libia influyó mucho en mi visión de la justicia internacional. Es cierto que Libia era un país un tanto especial. Pero limitar y evitar que la sociedad civil se organice y se organice asociaciones es una técnica comúnmente empleada por muchos dictadores. En Libia me di cuenta de qué es lo que más teme un régimen autoritario. El mayor terror de un dictador es una sociedad civil libre. En los últimos seis años he vivido, trabajado o visitado alrededor de una docena de países en conflicto o posconflicto. He conocido de primera mano crímenes atroces que sucedieron incluso antes de que yo naciera. Y he investigado graves abusos de derechos humanos que continúan sucediendo en la actualidad. Me encanta mi trabajo. Creo en lo que hago, pero sé que podemos hacerlo mejor, mucho mejor. La verdad es que yo no he querido siempre ser abogada de derechos humanos. Cuando era pequeña yo quería ser arqueóloga. Me fascinaba mucho esta idea de descubrir civilizaciones perdidas e intentar un poco averiguar por qué se derrumban algunas sociedades. La verdad es que no sé si era esto, que igual había visto muchas pelis de Indiana Jones, y a mí esto del sombrero, el látigo, tal, pues la verdad, me tiraba bastante, me tiraba. Pero, aunque no acabo siendo arqueóloga ni cazatesoros, he visto a través de mi trabajo qué sucede cuando una sociedad se derrumba. Hace cinco años pasé un tiempo en la Fiscalía de las Cortes Extraordinarias de Camboya, que es un órgano judicial creado por Naciones Unidas y el gobierno camboyano para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura de Pol Pot. En 1975 los gemeles rojos asumieron el poder en Camboya. Empieza el año cero. Phnom Penh, la capital camboyana, es evacuada y sus habitantes forzados a trabajar en granjas rurales. Es la utopía comunista llevada al extremo. Durante sus cuatro años en el poder, los gemeles rojos se aniquilaron entre un millón y medio y tres millones de personas. Alrededor del 25% de la población camboyana. O prácticamente todo Madrid. Los gemeles rojos también eliminaron la música, las artes, la literatura, separaron a las familias y los únicos matrimonios permitidos eran los forzados por el régimen. Los gemeles rojos también eliminaron toda práctica religiosa. Las pagodas, que eran los centros de la vida budista y los centros de la vida comunal, fueron evacuadas, profanadas, destruidas. Se estima que existen 20.000 fosas comunes en Camboya. 20.000 fosas comunes con cuerpos torturados, mutilados. 20.000 fosas comunes con cuerpos que, en muchos casos, continúan sin ser identificados. Durante mi estancia en la Fiscalía me di cuenta de que, para ser mejor abogada, primero tenían que entender cuál es el impacto que un genocidio tiene a nivel individual. Así que obtuve una beca en National Geographic para localizar a monjes budistas que habían sufrido persecución religiosa durante el régimen de Pol Pot. Si hay algo que aprendí entrevistando a supervivientes del genocidio camboyano fue que hay que escuchar estas historias que se esconden detrás de los números. Y esto es importantísimo. Uno no se identifica con estadísticas. Uno no puede empatizar con 20.000 fosas comunes o con 3 millones de víctimas de un genocidio. Violaciones masivas de derechos humanos tienen un poco ese efecto paradójico, que ocurren a tan gran escala que uno pierde el sentido de la tragedia que suponen a nivel individual. Fue escuchando estas historias también cuando me di cuenta de que existe una desconexión entre nuestro sistema de justicia internacional y las poblaciones a las que este sistema debe servir. Y creo que es aquí donde existe una labor muy importante para la sociedad civil y particularmente las ONGs, abriendo canales de comunicación entre los sistemas formales de justicia y las víctimas de crímenes atroces. Supongo que llegados a este punto os estaréis preguntando bueno, pero ¿por qué importa la justicia internacional, no? Os lo voy a explicar. Hay muchos estudios que demuestran que países en los que existe impunidad por violaciones masivas de derechos humanos tienen sociedades más frágiles. Son países también que en general están menos desarrollados económicamente, con sociedades menos igualitarias y más propensas a recurrir al uso de la fuerza. La impunidad y la violencia se retroalimentan. Lo estamos viendo en Sudán, en México, en Siria. Solo en el 2015, más de 850.000 refugiados cruzaron el Mediterráneo y llegaron a Grecia. Esto es más o menos 37 veces la población de Torrelodones. En el coche esta mañana venía aquí y he hecho las cuentas. 37 veces la población de Torrelodones. Más de la mitad de estos refugiados que llegaron a Grecia eran sirios. En Siria, la falta de justicia y la prolongada impunidad por violaciones masivas de derechos humanos ha alimentado 5 años de conflicto armado. Lo que a su vez ha contribuido a generar la grave situación que vivimos ahora en Europa, con las cifras de refugiados más elevadas desde la Segunda Guerra Mundial. La falta de justicia y la prolongada impunidad ha llenado el paso también para que grupos como el Estado Islámico florezcan. Y no solo en Oriente Medio, sino también aquí, en Europa, en casa, en París y en Bruselas. Lo que nos enseña esto es que los efectos de la impunidad por abusos que ocurren en conflictos armados se extienden a través de generaciones y a través de fronteras. Cuando el sistema de justicia internacional falla, nuestro Estado de Derecho también se ve afectado. Lo increíble aquí es que ahora tenemos un arma muy poderosa. Internet. El potencial de Internet realmente escapa de nuestro control, pero está bajo nuestro control decidir qué hacer con este arma tan poderosa. Cuando YouTube se lanzó en el 2005, nadie pensó que sería utilizado para documentar la primavera árabe. Yo estaba viviendo precisamente en Oriente Medio cuando las revoluciones empezaron y fue algo extraordinario ser testigo del papel tan relevante que estaban jugando los medios sociales en las revoluciones. Solo en el 2018 habrá un tercio de la población mundial con un smartphone. Solo en el 2015 se vendieron más de 1.400 millones de unidades. Conectarse a Internet desde un teléfono móvil no solo ha democratizado el acceso a la información, sino también su diseminación. Y aquí está la clave. El mayor terror de un dictador es una sociedad civil libre y equipada con teléfonos. Esto, esto que tenéis todos aquí hoy, en vuestros bolsillos, tiene un gran potencial. Para empezar revoluciones, derrocar dictaduras y luchar contra la impunidad por los crímenes más atroces. Nuevas tecnologías no van a suplantar técnicas tradicionales de investigación, como la exhumación de fosas comunes o entrevistas a testigos. Sin embargo, el uso de imágenes de satélite y otras soluciones tecnológicas amplían el abanico de técnicas para recabar información sobre abusos que están ocurriendo en conflictos armados. Que muchas veces estos conflictos armados, como consecuencia de ellos, ocurren en países que son de difícil acceso. Entonces, nuevas tecnologías pueden ayudar a obtener esta información. La tecnología permite, además, que poblaciones atrapadas en conflictos armados controle su propia narrativa, individualizando esas estadísticas anónimas de las que os estaba hablando antes. Existen más de cuatro millones de vídeos sobre Siri en YouTube. Cuatro millones. Y es triste. Y es frustrante. Y me cabrá increíblemente que esto no sea suficiente para que la comunidad internacional actúe. Un conflicto armado es caótico. No existe el imperio de la ley, sino el imperio de la violencia. Pero esta violencia no nace de un momento de caos. Es una violencia organizada. Crímenes como los que están siendo cometidos en Siria son perpetrados por estructuras de poder altamente organizadas. Y acabar con estos abusos requiere, asimismo, grandes estructuras internacionales, que incluya desde la sociedad civil hasta los gobiernos. La comunidad internacional, no me refiero solo a accidente, sino a nivel global, tiene la obligación moral de no permitir que estos crímenes sucedan impunemente. Y cuando los gobiernos fallan, es nuestra labor, como sociedad civil, desafiarlos a actuar. La justicia internacional es un sistema que está viviendo su infancia. Es un sistema que hemos creado solo en la segunda mitad del siglo XX. Y no es un sistema perfecto. Es un sistema en constante evolución. La justicia por sí misma no va a resolver un conflicto armado. Pero sin ella, la violencia se perpetúa. Proyectos como para el que yo trabajo, iWitness, tratan precisamente de canalizar el uso de la tecnología hacia la lucha contra la impunidad. Hemos desarrollado una solución tecnológica específica para conflictos armados que permite que material como fotos y vídeos grabados por ONGs, periodistas y ciudadanos cumpla los estándares legales y sea admisible en juicio. Y esto es muy importante porque vivimos en una era en la que las guerras ya no son solo televisadas. Están en Facebook, en Youtube, en los medios sociales. Pero la mayoría de ese material que veis no cumple los estándares legales y no es admisible en juicio. Y esto es lo que permite ahora nuestra tecnología. Nuestra tecnología permite también amplificar la voz de la sociedad civil y de ONGs que están en el terreno documentando violaciones de derecho internacional. Y esto es clave porque, como os he contado antes, muchas veces no existe esta voluntad internacional o esta voluntad política para mandar equipos de investigadores al terreno. Y son precisamente organizaciones locales y la sociedad civil las que tienen acceso a información inmediata que puede probablemente probar en el futuro que estos crímenes sucedieron. información sobre violaciones de derechos humanos que de otra forma, y si no fuera por estas organizaciones, nunca vería una sala de juicios. A nivel global existen más de 10 millones de ONGs. Si las organizaciones no gubernamentales fuéramos un país, seríamos la quinta economía más grande del mundo. La combinación de tecnología y una sociedad civil libre, organizada y comprometida a la lucha contra la impunidad es el arma más poderosa que tenemos para avanzar la justicia internacional. Soy realista y sé que no vamos a acabar con los conflictos armados. Sé que tampoco vamos a acabar con los abusos que ocurren en estos conflictos. pero soy optimista porque sé que ahora tenemos las herramientas para acabar con la impunidad. Muchas gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina